Cuando nos encontramos con las noticias que vienen de otros lares, de otros... Hermosa poesía. Sí, gracias. Canta como... Gracias. Cuando leemos una noticia como la que viene de Francia, el primer ministro lanzó un plan de recortes de 21.000 millones de euros en gastos sociales, en salud. El gasto público en Francia representa algo así como el 57% del Producto Bruto francés. Ahí es cuando vemos qué poco aprende el mundo de la Argentina. Señores europeos, señores de Estados Unidos, señores en general... François Hollande, háblale a Hollande. Tengan en cuenta que ustedes, gracias o porque tienen muy baja inflación, los recortes los tienen que hacer explícitos. Si tienen que reducir el gasto en 10 euros, tienen que decirle a alguien que le van a dar 10 euros menos. Argentina, con índices de inflación que superan el 30% anual, se permite hacer ajustes sin decir que son ajustes, diciendo que aumentan. Porque le basta a Argentina aumentar cualquier rubro por debajo de la inflación para hacer el ajuste. Esa es la forma en que los ajustes se aceptan. Esa es la forma en que los ajustes se toleran. La gente no tolera los ajustes nominales. Sí tolera los ajustes en términos reales. Argentina da un ejemplo de cómo se hacen los ajustes. Hay que tener inflación para poder hacer ajustes. Yo me cuesta poner los ejemplos. Por ejemplo, nosotros hemos visto los argentinos cuando Grecia estaba incendiada en el sentido de que los ajustes eran, tal como decís vos, reales, que bajaban los sueldos, bajaban los presupuestos en todos los ámbitos, en todos los sectores. En Argentina te bajan el sueldo diciéndote que te lo aumentan. Eso es maravilloso. Esa es una política que yo no entiendo por qué no nos imitan. Es realmente cruel. Es desalmado decirle a la gente que le bajás el sueldo. Le tenés que subir mientras tenés inflación mayor. Esto es lo que nosotros, los argentinos, les enseñamos al mundo y muy pocos lo aceptan o lo conocen. Gracias. 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 Gracias.